¿El tema de mi filtra por error las nuevas mascotas malignas de Halloween 2021? ¡Interesante! Pero te invito a que visites TodaRoblox.com En donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me y no solo eso Cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promo codes de Roblox y eventos Empieza a ganar desde ahora con solo un clic Así que visita TodaRoblox.com para obtener información acerca de Todo Roblox y más ¡Visítala ahora! ¡Estoy feliz de verte de nuevo! ¡Hola! ¡Yo soy Yanny! Y bienvenido a hacer un nuevo video para mi canal Estamos en Adopt Mechisme, chisme, chisme del bueno Empieza por dejar tu poderoso y bonito like Suscríbete a mi canal, no cuesta nada y si ya estás suscrito o suscrita ¡Muchísimas gracias! Recuerda que puedes apoyarme en la tienda de Roblox usando mi código Anielica ¡Ah! Olvidaba que tenemos nuevos accesorios en la tienda Así que ¿Qué les parece si vamos rapidito a ver qué accesorios para nuestras mascotas tenemos? Porque según ser son muy bonitos y algunos nos están dando un bonito recuerdo de Halloween Creo que eso leí por ahí Y ahora aquí tenemos algunos accesorios de Halloween Vean nada más esta bufanda bonita de otoño Recuerden que en el hemisferio norte es otoño Yo no he comprado algunos accesorios que hemos tenido antes Casi todo lo que tenemos es de otoño pero también está como muy de Halloween ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos ¡Oh! Estos headphones Eh, no me gustan pero están bonitos, eh Podrían ser muy valiosos ya que son ultra raros pero no me gustan, no son de mi gusto Echo, amarillo, corn Oye, esto está mal traducido Este es como un moño de maíz, ¿no? De elote, como se le llame a eso Tenemos un sombrero rojo de manzana Este creo que le quedaría muy bonito a una mascota que tengo en mente ¿Y esto qué es? Sombrero de parkour y gami Lo que era para mí ¿Cómo le quedará el sombrero a Zenith? ¡Ay! Se ve súper hermosa Vean nada más Le luce muy bien, eh Voy a extrañar mucho este mapa porque todo va a cambiar Bueno, de hecho el mapa de Halloween me parece que no va a estar por allí sino por la otra zona El año pasado hemos tenido una actualización de Halloween bastante épica y buena con muchas actividades Mascotas nuevas y más cosas geniales Uno de los rumores más fuertes que tenemos para este año es la mascota Chulu De cual ya hablé en un video anteriormente, si quieres verlo lo voy a dejar en la descripción Aparentemente este es el lugar donde va a estar la nueva zona de Halloween Y aquí también hemos tenido el año pasado una nueva zona para celebrar Halloween Y también el castillo del otro lado Y es que ellos mismos han publicado en Twitter algunas cosas geniales Y no solo eso, también han filtrado una nueva mascota Aunque algunas personas dicen que esto es una nueva poción que te va a permitir Convertir a tu mascota en una forma maligna Recuerden que ya tenemos mascotas en su forma maligna Como el unicornio del mal de hace dos años También hemos tenido otras versiones malignas de las mascotas Pero creo que la más recordada es el unicornio del mal Ahora mismo no la tengo porque creo que la tengo en la otra cuenta Aunque no recuerdo Si la tengo aquí, bueno, da igual Oh, se ha hecho de noche Momento perfecto para mostrar lo que tendremos en la próxima actualización Y es que vamos a tener un montón, un montón de cosas geniales Así que para empezar vamos a ver este video que publicaron hace unos días En su cuenta de Twitter que muchos de ustedes ya lo vieron Pero si no, se lo demuestro a continuación Y solo vemos como un acercamiento a la zona de Halloween Que justamente es donde estoy ahora mismo Detrás del hospital Que el hospital, si no estoy mal, creo que está por allá Entonces la zona específicamente sería por aquí Es que está muy detrás del hospital O sea, está como por aquí Y en otro video publicado también Eso fue, creo que el día de ayer Podemos ver una hidra que está como bastante juguetona dando vueltas Pero en el fondo está el mapa de Halloween Y se pueden ver unos dragones en su forma como maléfica, ¿no? Los dragoncitos, esto que ya teníamos desde hace un tiempo que son estos Pero con los ojos rojos Con unas cruces o unas X muy raras y de color rojo Y también podemos ver otras caras muy terroríficas al fondo Aquí alcanzamos a ver unos cristales Los árboles todos están de color negro Será como una especie de bosque Donde te puedas adentrar para actividades Recuerda que el año pasado hemos tenido una calabaza temporal Que podías obtenerla jugando un minijuego Puede que este año tengamos también algunas cosas Algunos juegos similares Donde podamos obtener también mascotas temporales Así que este video no nos da mucha información Pero una imagen publicada en su perfil de YouTube de ellos Ha filtrado justamente una de las nuevas mascotas Según lo que muchas personas dicen Y es que una de las personas que filtraba Porque ya no lo hace Cosas del Team Adopt Me Mi cuervo diabólico O pollito diabólico Maligno Macabro Como le quieras decir Pollito No sé Se parece mucho a este pollito Que nos dieron hace un año Pollito limitado De hecho fue hace dos años Fue hace dos años Que nos dieron esta mascota Oye pollito No recuerdo que nombre le han puesto esta cosa Es que le cambiaron de nombre Ay Dios Lo tengo que buscar Creo ¿Saben qué? Voy a ir al diario Mascotas A ver Aquí está El polluelo Ah es que se llama polluelo No pollito ni en inglés Y el pollito se podía conseguir En el evento de Pascua del año 2019 Creo Déjame ver si sí o no El pollito se podía obtener En el evento de Pascua del 2020 También con un bonito sombrero Y este pollito Es el que se puede ver en esa imagen No sé ustedes que ven Pero yo puedo ver un pollito en esa imagen ¿Qué ven ustedes? ¿Pollito? ¿O cuervo? También tenemos la mascota cuervo Que es como muy 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 de Halloween Pero yo creo que no se parece a un cuervo Porque el cuervo tiene como el pico Un poco más alargado Y el pollito es como más pequeñito Las mascotas del dragón Y otras en su versión maléfica Que vendría siendo también los mismos dragones Entonces ¿Realmente vamos a tener en esta actualización A estas mascotas en su versión maléfica Maligna, malvada O simplemente son decoraciones de Halloween? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver qué más encontramos Con respecto a esta actualización de Halloween Y ver si podemos ver más filtraciones Ver si podemos ver Dice Ver si podemos encontrar Han estado publicando los nuevos accesorios Para las mascotas En el nuevo mapa de Halloween Y aquí podemos ver el dragoncito Unos cristales Un árbol como muy maligno Y podemos ver que ahí se mueve Pues caen hojas El árbol maligno Han estado publicando un montón de videos raros Con respecto a estas actualizaciones Aquí vemos un acercamiento Como de otro lado De el nuevo mapa de Halloween Que está muy tenebroso Que está muy tenebroso No sé ustedes Y en este acercamiento Que hace Podemos ver Los dragones Que les mencionaba anteriormente El árbol maligno Y no podemos ver más mascotas Entonces Vamos a tener estas dos nuevas mascotas O simplemente son decoración ¿Qué opinan ustedes? Bueno, no sé Ya estoy muy confundida Con el tema de los cristales De la actualización Yo creo que esto Los han puesto recientemente Porque En estos días Yo creo que será Entre martes, miércoles, jueves Vamos a tener El conteo Para iniciar la actualización De Halloween ¿Cuándo será esto? Pues pendientes de mi canal Que yo voy a estar publicando El calendario De actividades de Halloween 2021 En mi canal también Porque vamos a tener Un montón de cosas geniales Ah, los cristales Son Los cristales De la actualización De huevos míticos Bueno, no importa Entonces Resumen Nuevas mascotas Para el evento De Halloween 2021 Podría ser En su versión Malignas Tal vez Quién sabe Vamos a esperar A ver que nos dice La próxima semana Última Domi Que es cuando se anuncia El conteo oficial Para el inicio De las actividades De Halloween Si te ha gustado mucho Este video Dejale un bonito like Y suscríbete a mi canal No cuesta nada Yo soy Ani Y recuerda que puedes Apoyarme en la tienda De Roblox Usando el código Anielka Te veo Un nuevo video En su directo Hasta la próxima ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!